Hoy en la madrugada hubo un enfrentamiento en Quintana Roo de una avioneta, de un avión con droga y el que sale a encabezar el operativo es el comandante de la zona y desgraciadamente disparan y hubo un enfrentamiento, mataron al chofer y a él lo hirieron. Pero digo, están ayudándonos en todo, marinos, ejércitos, la Guardia Nacional, también están trabajando mucho en inteligencia. Vamos avanzando, pero es complejo, sí, pero sí me siento muy apoyado.